Hola chicas, bienvenidos de regreso a otro video de español y estoy super emocionada de hacerles este nuevo video porque es un video de compras acumuladas y saben como me encanta a mí hacer videos de compras acumuladas pero este video no es de compras acumuladas de ropa, sino un video de compras acumuladas de zapatos oyeron bien, zapatos no sé si he mirado yo un video en youtube de compras acumuladas pero de puros zapatos no sé si lo he mirado, yo no lo he mirado pero yo voy a hacer uno y espero que les guste, últimamente me he estado alistando para la primavera, para el verano y he hecho mis compritas de zapatos muy mal, yo sé, muy mal pero estoy adicta a los zapatos super adicta y este, les quiero compartir los zapatos que he encontrado espero les guste y les voy a decir de donde los compré todos si les gusta, pues déjenme en comentarios busca el link o no sé para que vayan y también se agarran sus zapatitos igualitos que los míos y definitivamente voy a hacer un outfit del día con todo de ellos usándolos de diferentes formas obviamente, so definitivamente síganme en mi blog de moda fashionista and the city.blogspot.com aquí les voy a dejar el nombre para que vayan y me sigan y miren cómo voy a estilizar cómo voy a cómo voy a usar esos zapatos de diferentes formas así que no sirven de seguirme y hoy por cierto voy a hacer un outfit del día usando uno de esos padres zapatos oye, lo de la troca de nieve ya se me antojó una nieve ya se me antojó un conmito de nieve una paleta déjenles enseñar los primeros zapatos que agarré son de Target ustedes saben que yo no salgo de la Target si no voy a la Target una vez a la semana me siento como que mi semana no estuvo completa y las primeras sandalias las tenía esas en especial no en especial las tenía un poquitito rebajadas y si comprabas dos pares te daban un descuento y obviamente pues tuve forzadamente que agarrar los dos pares y el primer par de sandalias son estas hermosuras miren nada más miren nada más cómo decirle no a estos miren nada más esa es la sandalia nada más tiene aquí la hebillita que agarrar al tobillo y tiene aquí una bandita que va sobre los dedos y ese es el detalle que tiene como estas piedritas me enamoraron porque las sandalias son muy simples estas en particular son muy simples pero el color definitivamente va con todo con cualquier color de ropa se pueden usar esas sandalias y me encanta el detalle porque lo hace ver un poquito menos simple como les da un poquito no, la sube a otro nivel entonces me encantaron también si miran que son súper cómodas aún no me las he puesto pero si miran que están cómodas ¿cómo les puedo decir que no? y lo segundo el segundo el segundo pas que agarré son Sam & Libby y son esas sandalias tipo gladiador wash y tienen lo de las cintitas aquí y estos como barbitas aquí colgando se amarran y estas incluso las tengo puestas hoy y este todo me gusta de las sandalias son muy cómodas tienen el detalle aquí de un zipper atrás o fácilmente nada más sube baja para quitárselas ponérselas pero como en cuando me las puse como se les amarraban las cintas iba al trabajo y con las cintas así volando y así como que ya voy tarde y trago las cintas y me desespero un poquito pero al final las amarré y las jalé para que quedaran bien apretaditas y como que ya no se me han zafado y son esas sandalias tienen un poquitito una plataforma muy chiquitita pero la verdad que no se sienten están muy cómodas ¿no? y estas son las sandalias negras también porque yo ocupaba sandalias nuevas negras y estas me encantaron cuando las miré dije estas van a ser mías no sé si han escuchado de la tienda Lola Chautique es una tienda que tienen en el centro de Los Ángeles pero también tienen lo de su página en el internet aquí les voy a dejar el nombre para que vayan y miren lo de la página si aún no la he visto pero tienen en Lola Chautique unos zapatos que se van a enamorar de muchos y van a querer comprar todos así como yo pero podemos empezar de dos en dos y ya empecé los primeros dos ya tenía tiempo que no iba yo a lo de la página pero estaba en su Instagram Lola Chautique creo que uno es Lola Chautique y luego tienen Lola Chautique Dolls sigo las dos páginas de Lola Chautique y miré primero uno de los pares son tacones y miré uno de los tacones y oh my god los miré y dijo esos son perfectos para primaveras así que fui a la página y los busqué los miré y dije no esos van a ser míos uno ya los saqué del papel y los otros vienen así vienen en esta bolsita bien cute pink bien bonitos pero vienen así envueltos y solo abrí uno y no saqué los otros que aún no los he puesto pero creo que mañana los voy a usar porque el clima está hermoso aquí en Los Ángeles parece que es verano está la bolsa así que nada más les voy a enseñar el otro porque para sacar todo como que no así que estos los colores van a ver ahorita van a ver miren nada más que hermosura de tacón aquí está el detalle son los colores como ay también combina mis uñas son como unos colores pasteles tienen como azulito rojo rosita como un cafecito moradito no sé son el tacón es muy alto como unas que cuatro pulgadas más o menos picudito ay ya me voy a pegar no sé a mí me encantó se me hizo que esto lo puedo usar con shorts jeans faldas vestidos lo que sea porque y nada más los colores lo pueden combinar con muchos colores hasta traer todo negro y usar esto todo blanco y usar esto son un color sólido y usarlos y esto los va a hacer ese como pop a su atuendo a su outfit definitivamente estos me enamoraron esos son los primeros que agarren Lola Chautique siguiendo a lo siguiente los siguientes pares de zapatos que agarren Lola Chautique son unos tipo mocasines son casuales y me agarré esos tipos de mocasines estos los miré cuando andaba mirando los zapatos en la página que fui a ojear y a desear y me encantaron porque hace poco agarré una blusa de este color y dije oh my god se va a mirar perfecto si me uso ese y le dije oh my god también lo puedo usar con esto y también lo puedo usar con eso entonces empecé a idear diferentes atuendos que puedo utilizar estos y dije ok los voy a agarrar con los tacones y se van a hacer miedo agarré los tacones y agarré estos casuales y son unas bocasines simple no las he probado aún comienzan nuevos y tienen el poquito aquí como arrugadito como así agarradito aquí y no sé me gustaron negros debajo a mi me gustaron no sé a lo mejor ese tipo de zapatos no es el gusto de todos pero a mi si me hicieron que los puedo estar listas y me gustan mucho para usar como con boyfriend jeans o shorts y luego el siguiente patch estos los agarré de una suscripción que tengo que se llama Just Fab que uno puede escoger cual es como les explico yo estoy brincando yo sola este 40 dólares cada mes uno agarra un par de zapatos puede uno comprar más si desea pero cada par de zapatos les sale 40 dólares porque es VIP por ser miembra los zapatos les salen a uno siempre a 39.95 que son como 40 dólares más como tax salen como 43 cada mes pero puede uno cancelar cuando uno quiera si no quieren comprar cada mes un par de zapatos no es obligatorio pueden brincar el mes y así es como se ve en la caja Just Fab y me agarré estos tacones que son como tipo sandalias ya los usé una vez y este es el tacón está medio poquito más alto creo que los de Lola Chautique o está casi igual como unos 4 pulgadas tiene este detalle como de como de porche como un no sé como un fence se me figura ¿no? como eso que está enfrente de las casas los porchecitos este es el detalle como tipo diamante y aquí tiene dos dos abrochaderas una tiene una aquí que es como estaba como en el tobillo en el huesito y estaba arriba del tobillo y la verdad que estos si se me hicieron como dos pero saben si yo estoy parada por mucho tiempo me canso tengo que estar caminando en tacón y como que los puedo los puedo aguantar pero si si me quedo parada es cuando me canso y es cuando los usé si estuve parada por un buen rato y me cansé pero cuando al empezar a caminar como que ya no no lo sentía tanto es un poquito más popular creo la suscripción de ShoeDazzo y es la primera vez que me suscribí a a lo de la página porque yo no más tenía lo de JustFab y este mes dije voy a ver lo de ShoeDazzo y puedo un mes puedo hacer ShoeDazzo y un mes puedo hacer JustFab y cambiarlos dependiendo de los estilos que tienen por el mes porque a veces no me gustan todos los que tienen en JustFab o puedo agarrar estos o viceversa cuando no me gustan los que tienen en ShoeDazzo puedo ir a JustFab y agarrar los de JustFab esta es la caja de ShoeDazzo me gusta más la caja como que se viene más elegante la otra es como más simple porque es solamente como una caja regular de zapatos como que y esta viene como más elegantona por decir y son unas wedges que agarré es como agarré zapatos corridos con plataforma no sé pero esos zapatos me enamoraron ya me los quiero poner miren nada más que hermosura de zapatos les voy a enseñar los dos para que vean juntos estoy súper de todos los zapatos que les he enseñado estos son mis favoritos estoy súper mega enamoradísima de esos zapatos y están tan livianitos no pesan nada esto como ven va en el tobillo y así va alzado y como ven si lo vende así no se mira como que es que tiene la plataforma corrida mira más como un tacón pero aquí está la de la plataforma no es tan alta y está más fraquito de aquí y el material aquí es como de gamusa miren el detalle de los diamantitos oh my god estoy enamoradísima me encantan esos son mis favoritos y cuando primero de primero se suscriben les dan como 80% de descuento en su primer para zapatos algo así y estos me salieron a 15 dólares porque fueron los primeros que agarran su llado estaba súper emocionada dije oh my god por 15 dólares y agarré esas hermosuras y eso concluye mi video de compras acumuladas de zapatos espero les haya gustado soy una adicta a los zapatos como no tienen una idea como ya les dije al principio de mi video espero les haya gustado mi video y definitivamente no se olviden de suscribirse a mi video si aún no se han suscrito también denle el dedito para arriba a mi video si les gustó si quieren ver más compras acumuladas porque pues las compras nunca terminan chicas siempre ando mire agarrándome que ofertas o compras o me enamoro de una blusa o de unos tacones siempre hay excusa para ir de compras que porque estoy feliz que porque hice un mérito que porque me siento de caída por lo que sea tengo una excusa y me voy de compras así que si les gustan estos videos de compras acumuladas denme un dedito para arriba y déjenme saber que quieren ver más y este que más que más que más no se olviden de seguirme en mi blog de moda como les dije al principio fashionista and the city dot blogspot dot com aquí les dejo el nombre y de seguirme también en mi instagram que es el mismo nombre que mi blog fashionista and the city pero con la rayita que va aquí abajito así aquí también les dejo el nombre para que miren el nombre y vayan y me sigan todos mis atuendos van a mi instagram y suben luego a mi blog o pueden subir poquito a mi blog como una hora antes o dos y luego ya lo suben a mi instagram así que no se olviden de seguirme así que muchísimas gracias por haber visto mi video acuérdense darle dedito para arriba suscribirse y seguirme en mis redes sociales en mi blog y en mi instagram y yo definitivamente les voy a subir más videos y creo que los voy a seguir haciendo en español porque me está gustando así que muchísimas gracias por ver mi video y las veo para la próxima bye chicas el que se enamora pierde no sé por qué tengo esa canción en mi cabeza siento como que mi luz está como fallándome hoy en mi sombra ok no sé por qué